En principio, contarte que nosotros, como ya lo hemos manifestado en varias oportunidades, hemos acondicionado una sala, la que antiguamente era sala 3, para internación de pacientes COVID leve, moderado, y a partir de eso, en conjunto con los jefes de servicio de clínica médica, de neumotisiología, consultorio externo y la guardia, se decidió que la sala 7 también sea destinada para pacientes COVID. Eso ya lo venimos trabajando desde el mes de octubre, noviembre pasado, que comenzamos con esta internación, donde tenemos una disponibilidad de 28 camas, 14 camas para masculinos y 14 para femeninos. Bueno, ante el incremento que estamos teniendo de casos, en nuestra ciudad y en la necesidad de internar pacientes, que vale hacer la referencia que, a diferencia del año pasado, en esta segunda ola, las internaciones se están incrementando en personas jóvenes, personas entre 20 y 50, 60 años, cosa que el año pasado no lo teníamos. Esto nos está dando un indicador importante en cuanto a la gran circulación que tenemos de personas en este grupo etario, en lo cual tenemos que, vemos la obligación nosotros como conductores de la salud de llamar a la reflexión, de tomar conciencia que tenemos que continuar cuidándonos, que tenemos que usar el tapabocas o barbijo, que tenemos que tener el distanciamiento social que está recomendado, que está indicado, que tenemos que tener la higiene de manos, lavados de manos permanentes, que tenemos que evitar las aglomeraciones. Así que, vale decir que, en esta etapa que está comenzando, es una situación muy compleja la que estamos teniendo, hemos comenzado nuevamente a recibir pacientes COVID leves, internar en nuestro hospital, como así también pacientes de enfermedades prevalentes, que no son COVID, que por la alta demanda que tiene el hospital Masvernat en internación, nos vemos en la necesidad de absorber esa internación, que fue también lo que se estaba planificando ya en el año anterior y ahora lo estamos consolidando y lo estamos nuevamente llevando a la práctica. Entonces, eso nos permite que el hospital Eras haga de soporte en la internación clínica de pacientes que habitualmente concurrían y se internaban en Masvernat. Y bueno, decirles que estamos trabajando todo el equipo de salud completo, en conjunto y con la mirada permanente de parte del Ministerio de Salud, con todo su equipo técnico encabezado por nuestra Ministra, para poder contener de la mejor manera toda esta situación epidemiológica en la cual estamos afectados.